¿Cómo manifestar tus sueños a través de la visualización creativa? El ejercicio que te voy a compartir hoy, lo vas a poner en práctica, te voy a garantizar algo. Sí o sí, lo que quieres manifestar va a llegar a tu vida. Por eso espero que me dejes aquí en tus comentarios los resultados. Vamos con la intro y ya regresamos. Sergio Villamizar, conferencista, entrenador, miembro activo del team John Maxwell y maestro certificado de Chopra Center. La visualización creativa es algo que se ha venido hablando desde hace muchísimos años. Los antiguos maestros Vedas hablaban de la capacidad de imaginar. Cuando tú imaginas, estás visualizando. Cuando tú meditas, estás inicialmente visualizando. La visualización creativa es algo que permite que lo no manifiesto llegue al plano de lo manifiesto, del mundo cuántico al mundo de la tercera dimensión. Una relación de pareja estable, una cantidad de dinero permanente en tu vida, una familia como siempre la has soñado. No importa lo que tengas que manifestar, todo lo puedes hacer a través de esta herramienta. Entonces, para poder comenzar con este ejercicio, lo primero que hay que entender es qué es visualizar. Si aún no sabes cómo visualizar, aquí te voy a dejar una tarjeta donde te enseño cómo a través de un ejercicio muy simple de 7 días aprendes a visualizar. Cuando yo ya tengo claro el concepto de visualización, lo primero que tengo que entender es qué es lo que quiero manifestar. Hay un libro maravilloso que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito y la primera ley del éxito habla de el campo de la potencialidad pura. Eso quiere decir que en este momento tú eres el creador de tu vida y de tu destino. Quiero que te pongas en mente algo que quieras lograr, algo que por extraño, descabellado o absurdo que parezca, tú sientes que te mereces y que vas a lograr. Cuando yo tengo claro el qué, ahora vamos a decirle al universo que nos entregue el cómo. Hace mucho tiempo, y esto lo he contado en varias de mis ponencias, la madre Teresa de Calcuta estaba en África y se paró en un lugar baldío, solitario, y llegaron todas las cámaras, todos los periodistas, y ella dijo a Voz Populi a través de los medios, En este lugar se construirá uno de los centros más grandes de alimentación para los niños que están viviendo desnutrición. Cuando terminó la entrevista, le preguntaban los periodistas que ella de dónde iba a sacar el dinero si en este momento era claro que no había ningún presupuesto asignado. Y la Teresa Calcuta, la madrecita, dijo lo siguiente, Y a los dos años después de haber hecho esa transmisión, se estaba inaugurando uno de los centros más grandes aprobado por las Naciones Unidas para ayudar a mitigar el hambre en África. Por lo tanto, tú despreocúpate del cómo y enfócate en qué es lo que quieres lograr. ¿Quedó claro este concepto? Olvídate, es que no tengo dinero, es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no hablo inglés, es que yo cuando voy a viajar... No importa, el universo se va a encargar de que sus hilos invisibles se alineen para que tú logres el propósito. Ahora, ¿cómo la visualización funciona acá? Cuando empieces a hacer las prácticas de visualización, este ejercicio que te voy a compartir lo debes hacer por 40 días consecutivos. Óyeme bien, 40. El número 40 representa la capacidad de cambiar, de transformación, de salir de donde estoy. Si te pones a mirar numerológicamente hablando, el 40 aparece en todas las escrituras. ¿Cuántos días duró Jesús meditando? 40 días. ¿Cuántos días duró Jonás en la barriga de la ballena? 40 días. ¿Cuántos días duró el diluvio universal? 40 días. El número 40 representa la transmutación, el cambio, el nuevo yo, mi nueva realidad. Entonces, vas a tomar un calendario, vas a marcar hoy con una carita feliz. No quiero que pongas una X porque para tu inconsciente una X es algo negativo. Vas a poner una carita feliz en la fecha en la que estás iniciando esto. Y hoy será tu primer día. Vas a enfocarte en crear una imagen de lo que quieres lograr. Y esa imagen debe tener la mayor cantidad de detalle posible. Vamos al ejemplo. Imagínate que quieres materializar una casa. Y en este momento estás viviendo en arriendo y quieres una casa grande, hermosa, en un lugar campestre. ¿Cómo te la imaginas? Cuando haces el arte de la visualización, como te lo enseñé hace un momento a través de este video, vas a observar cómo está construida tu casa. Quiero que observes el tamaño de la puerta. Quiero que imagines cuando abres la puerta qué es lo que hay dentro. Quiero que te des cuenta a qué huele tu casa, qué plantas hay alrededor de tu casa, cómo es el garaje, qué carros están dentro de tu casa. Cómo subes a la segunda planta, cómo es la habitación. Y todos los días vas a volver a recrear la misma escena engañando a tu cerebro. Ahí es donde está el secreto. Le vas a hacer creer a tu cerebro que eso que tú visualizas ya existe. Le vas a hacer creer a tu cerebro que eso que tú imaginas ya está sucediendo. Cuando tú haces esto, empiezas a trabajar con los campos mórficos. Los campos mórficos, que si no lo sabes qué son, aquí también te dejo una tarjeta para que vayas a aprender cómo se genera un campo mórfico, son la semilla de una nueva realidad. Practica esto todos los días por 40 días y vas colocando cada día una carita feliz hasta que llegues al número 40. Ahora, lo que te va a sorprender es que muy seguramente eso que estabas visualizando, de alguna manera, no necesariamente tiene que ser el día 41, puede suceder antes o puede suceder después. Pero te puedo garantizar que esa imagen que tuviste en tu mente, que tú creaste ese lugar, esa casa, ese trabajo, esa pareja, esos hijos, esa cantidad de dinero, va a comenzar a materializarte en tu vida. Tú eres el arquitecto de tus resultados. Y como lo dijo perfectamente el maestro Buda, Tú no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar los ojos con los que ves el mundo. Mi nombre es Sergio Villamizar. Si este video te gustó y te impactó, dale un me gusta, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbete para que semanalmente estés recibiendo los videos que estamos construyendo para ti, para que tu vida tenga un matiz y un color diferente. Namaste. ¡Gracias!